Quisiéramos saber, ya usted ha juramentado y asumió el cargo y quisiéramos saber cuáles son las prioridades que va a tener para Canaz Dulzura. Buenas tardes, Andrés. Vamos a apreciar a la gente, educación, salud. Bueno, creo que esa es mi prioridad número uno. Durante su campaña, ¿cuáles son los problemas más latentes que usted ha podido percibir en Canaz y que requiere el apoyo suyo desde el Consejo Regional? En la educación, salud y agua para todos. Su trabajo va a ser en coordinación permanente con la municipalidad, supongo yo, con los alcaldes distritales y provinciales de Canaz. Así es, tenemos en coordinación ahí con la municipalidad y con todo, ¿no? Ahora, ¿han elegido al consejero delegado? Ha recaído en un joven consejero, pero la pregunta es, se supone que debería haber sido elegido a un consejero de la oposición. ¿Qué pasó? Nosotros felicitamos al señor Noriega, tenemos que hacer una buena atención y una para todos. Pero ¿no era necesario un consejero de oposición, no cree usted? Porque él es de Somos Perú, el gobernador de Somos Perú. Ahora, ¿la oposición no ha tenido un candidato? Sí, sí, sí hemos tenido. ¿Y qué pasó? ¿No hubo una buena coordinación para poder sumar fuerzas? Sí, me imagino. Porque un contracuerpo entre oficialismo y oposición siempre es bueno, ¿no? Habría un balance adecuado. Se había pensado en eso. ¿No, consejera? ¿Qué pasó ahí? Sí, sí se pensó, pero bueno, me parece que después de ahorrarlo, ¿no? Entonces nosotros, eh... Pero, esperemos este contexto un buen trabajo desde el noriega, ¿no? Nosotros estamos listos para trabajar llenamente con él. Esperemos que ustedes no olviden sobre todo su papel de fiscalización. Por supuesto. Porque los consejeros pasados se han dedicado más a gestionar... No... ¿Ustedes van a ocupar ese cargo? No lo creo, ¿no? Sí, vamos a ser los fiscalizadores. Para eso estamos. Consejero, ¿usted de qué provincia es? Yo soy de Corongo. Muy bien, Corongo. Muy bien, muchas gracias. Consejero de Corongo. Yo preguntaba a su colega de Caray y le decía, ¿por qué no un consejero de oposición? Que hubiera sido un balance, ¿no? Entre oficialismo y oposición. Lamentablemente, lamentablemente, este... Parece que la misma... El grupo de consejeros no se ha llegado a concertar, pero lamentablemente es así. Nosotros queríamos un equilibrio de poder. Pero es así, ya se resultó elegido y respetamos, ¿no? Todos a sumar ahora. Por supuesto, pero nosotros igual, desde nuestro curul, vamos a estar siempre pendientes de que el gobierno regional marche de la mejor forma posible y como nuestra institución se haría muy bien y respetamos nuestra autonomía. Ahora, ¿usted nos podría garantizar de alguna manera que no van a confundir su papel de fiscalizadores con gestores? Nosotros somos en sí, nuestro papel principal es fiscalizar y vamos a hacerlo cumplir hasta el final. El Consejo Regional Saliente se ha dedicado más a gestionar. Muchos de ellos han terminado como empresarios, proveedores, gestores, pero a fiscalización. Lamentamos eso, lamentamos. Pero nosotros ahora estamos apontando una nueva gestión y estamos esperando el cambio total de eso. Y parece que estamos llegando al mismo acuerdo con nuestro presidente regional. Porque él está de acuerdo también con erradicar la corrupción. ¿Al consejero que usted ha reemplazado prácticamente terminó siendo un consejero oficialista? Sí, pues. ¿Olvidó su papel de fiscalización? Sí, lamentablemente es así. ¿Usted terminará así, señor? No, lamentablemente que no. ¿Su nombre, por favor? Yo soy Alfredo Salinas González. ¿De qué movimiento partido? Me presento con el maicito. Muy bien. Muchas gracias. Me presento Corongo. Muy bien. Muchos dicen que usted es una buena cantante como consejera, hay poco que esperar. ¿Qué le diría usted a sus detractores en ese sentido? Bueno, si bien sabemos, la función de una consejera, un consejero es fiscalizado. Y yo voy a estar ahí para cumplir todo mi deber como fiscalizadora, como consejera por la provincia de Guario, ¿no? Hay gente de tractora suya, supongo que habrá conocido, ¿no? Indican, pues, bueno, ¿qué va a hacer una cantante en el consejo regional? ¿Usted en la cancha va a demostrar lo que puede hacer? Así es. Si no le damos la oportunidad a la juventud ahora, no sé cuándo vamos a tener la oportunidad. Entonces, creo que es el momento de poder dar la oportunidad a la juventud. Juan Carlos Morillo es joven, igual mi persona, y hay muchos jóvenes, la mayoría de los consejeros son ahora jóvenes. Y la verdad me alegra que haya más jóvenes impulsando, como cualquier otro ciudadano, a nuestra región, a nuestro distrito, a nuestra provincia. Pero lo que se quiere acá son jóvenes gestores. Y no solamente con la juventud se puede hacer patria, hay que tener gente de experiencia, ¿no cree usted? Perdón. Los jóvenes tienen que ser gestores, en primer lugar. Y en segundo lugar, se requiere también gente de experiencia. Sí, de todas maneras. ¿Y cómo van a trabajar esa mixtura ustedes, esa combinación? Bueno, nosotros, si bien es cierto, tenemos que informarnos bien en qué estado está cada uno de los provincias, cada uno de los distritos, y ahí enfocarnos en que tienen más debilidades y poder nosotros impulsar. En el caso suyo, usted que me habla de su juventud, ¿qué cosa va a tener como prioridad para su provincia de Huari, siendo la zona de donde sale prácticamente el cano minero, sin embargo uno va a visitar sus distritos, Chavín, San Marcos, las más prácticas porque tienen la mayor cantidad de cano minero, sin embargo es vergonzoso que no tenga ni siquiera agua y desagüe. Exactamente, esa es la fuente más importante que vamos a impulsar nosotros, es el agua, agua potable, porque por falta de agua potable es que hay un índice bastante alto de anemia, es simplemente por falta de agua potable, agua tratada. En ese sentido, ¿cómo piensa usted de alguna manera gestionar eso? Yo voy a impulsar que haya agua potable allá en toda la provincia de Huari, incluyendo su marco, Chavín, y a su centro poblado, sus comunidades igualmente.